Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy Cristal Martínez y estoy acá con un dominicano Raúl Navarro del equipo del Tren del Norte. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Me siento muy bien aquí. ¿Cómo te acoge otra vez esta Nicaragua en tu segundo año acá con la Liga Profesional? Me acojo yo bien, gracias a Dios por el trabajo que hice. ¿Qué expectativas vos tenés al iniciar cada liga? Sabes que has estado en ligas también competitivas, pero al iniciar esta liga exactamente nuestra en Nicaragua, ¿qué expectativas tenés? Las expectativas están ahí, estamos trabajando para lograr el objetivo y la verdad el equipo se ve bien y está bien competitivo. ¿A qué equipo te quiere enfrentar? La verdad a cualquiera, estamos ready para cualquier equipo. ¿Alguno en especial? No, a cualquiera, estamos ready para darle a todo. ¿Qué es lo que más te ha gustado en Nicaragua, jugar acá? Hay muchas competencias, el trato también y la comida. ¿Qué te gusta de comer? Gallo Pinto, gallo Pinto. ¿Y ya lo preparás? No, lo compro. Ah, ok, ok, ok. Esperamos verte bien esta temporada, mira, te comprometes aquí ante todos nuestros seguidores de Deporte VIP a hacer cosas que no sabías de, ya con la camisa del ten del orden. ¿Cómo es? Cosas que no sabías de vos. ¿Te comprometes a que hagamos esa entrevista luego? Claro, claro, estamos aquí, estamos ready. Listo, pues ahí están, para que estén pendientes, el Deporte VIP con Raúl Navarro. Claro. Claro. ¿Qué te gusta de vos. Gracias.